¡Feliz miércoles para todo el mundo! ¿Cómo estás, Titi? Buen día, buen día, buen día. Tan dulce de hablarle. ¿Hoy se dedica? Si me besas, me llevas al cielo. Siento ser el aire. Escuchá lo que te digo. Me gusta todo de ti. Eres lindo por dentro y por fuera. ¡Ay, ay, ay! Tengo que aclarar hasta las canciones, Titi. O sea, digamos. Increíble, o sea. Ayer yo me la dediqué a mí, la canción. Claro. Porque yo lo valgo, yo me lo merezco también. Dije, me agarra como un ataque así. Me agarra bastante. Amor propio, está bien. De ego, de narcisismo, de autoestima más, vale. No hay ninguna de las... Es de autoestima, queridos. Y entonces yo hablé de... Después dije, fuera la toxicidad. La toxicidad que viene de los comentarios que hacen ustedes. No los que nos ven, ¿eh? Los que dicen cosas que no son. Bueno, a ver, les voy a aclarar algo. Porque ayer estuvieron diciendo que Pampito, que Ángel de Brito. ¿Quién más? Bueno, hoy me preguntaba Lío Pecoraro. Nada, no. Escúchenme, les voy a hablar en serio a los colegas, a los míos. El público lo hago partícipe y ustedes, equipo. ¿Cómo están, equipo? Muy bien. Todo lindo, ¿no? Atentos. Bien, bueno, les quiero decir algo. Habla del país. No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya, Javier y yo. ¡Epa! Ya estamos casados. A ver si se entendió. Ya nos casamos entre nosotros. Dios y nosotros, ¿sí? Va a ser para toda la vida. Es para toda la vida. Así que, por favor, no se malgasten en tirar marahonda porque no existe. No nos entran las balas, gente. ¡Qué bien, amor! Así que, bueno, ¿les quedó claro? Bueno, le paso, le mando un beso a mi amor, que lo amo. ¡Ah, bueno, bueno! Tengo el saco puesto de los...